Ahora vamos al chisme, ya dejemos las noticias por un lado, porque esas son decepcionantes, pero el chisme nos anima. ¿Saben quién tiene novia nueva? Después de que tronó con un matrimonio que parece que ella se quejó de que se la pasaba sola. Y es que el hombre anda del tingual tango detrás de ella, ¿saben? No, pero es que también la vez que le dio cancha para que ella hablara, pues no estaba ella en su mejor estado de salud. Y entonces la retiraron, la retiró de inmediato y ahora ya anda, se metió en Honduras. En Honduras 23. En Honduras 23, así es. A siete meses de su separación con Mariagna Prats y buscando desesperadamente la candidatura a la presidencia, el jefe de gobierno ya fue sorprendido en su nuevo romance. Marcelo anda de novia, de novio de Rosalinda Hueso. Hueso con B. Hueso, Hueso. Y que fue embajadora de Honduras en nuestro país. Ella se da a conocer cuando se le golpea de estado allá en Honduras que Celaya andaba de fugitivo por varios lugares y ella tuvo un problema en la embajada. Llega, al parecer no la dejan tomar este, entrar al edificio y es donde Ebrear manda protección y ahí es donde se conoce. Bueno, pues él ya llevaba dos y con este serán la tercera si es que se casa. Y ella también. ¿Sí? Ella también tiene dos matrimonios anteriores, posiblemente sea el tercero. Y pues es una mujer que tiene dos carreras, que ha sido portada de muchas revistas de moda, un tipo muy atractivo. Y no faltaron inmediatamente los tuiteros, se dispararon, hablando ya no de una contienda entre Ebrear y Peña Nieto, sino entre esta mujer Rosalinda Hueso y Angélica Rivera. ¿Y querrá llegar matrimoniado a la contienda si es que le toca? Yo creo que sí. Porque eso le apoyaría mucho, ¿no? Él tiene planeado casarse a fin de año, de este año. Muy rápido ese romance, ¿eh? Pero esta mujer es carismática, guapísima. Cuando pasaban las noticias de lo del problema en Honduras con lo de Zelaya, todos estaban embobados, porque es una mujer alta, frondosa, con un ángel tremendo. O sea, la mujer tiene muchísimo aim. Pues es que cuando la veía uno en la tele, en algún acto de estos, uno creía que era una actriz, una cantante, alguien así. Y cuando te enterabas que era política y que era embajadora, te sorprendía por su belleza. Podría haber sido reina de belleza. Que anda diciéndole a Andrés Manuel López Obrador de Morena a Morena a ver cuál puede más. Pues a ver cómo cuaja, si se da, y ahora en brazos de Marcelo, y podría ser la pareja ideal para enfrentar el compromiso más importante de su vida. Sí. El choque de frente con Peña Nieto. Pero a mí me preocupa que Marcelo esté yéndose también por el lado de la pura imagen física. Así es él. Así es él. Es un tipo preparado, elegante, distinguido. Y eso quiere, los otros son este... ¿Dónde están tomados los camisos? Pues no, no son de su altura. Hasta ahora que se destapó, aunque dijo esto no es destape, pero se destapó, ni siquiera alzó la voz como todos los demás cuando dicen, quiero llegar, quiero... El hombre tiene su mesura, tiene su armonía, aún en los discursos. Esto no quiere decir nada bueno, nada malo, es simplemente su característica. No levanta la voz, no es estridente, y redondea muy bien su pensamiento, diciendo en esta ocasión, no es destape, pero es destape. No sé si necesita él un hacedor de imagen, pero no lo necesita. Mira, como dice Tomás Mojarro, él es muy medido, muy precavido, y toma todas las rutas que puedan servirle para seguir dando esa imagen, mientras que López Obrador es de rompe y rasga y frases como el chachalaca que le costó tanta antipatía. Pero además es un negociador de primera. ¿Quién iba a imaginar que con transportistas, con Juanitos, con todos los problemas que fueron surgiendo en la ciudad, llamaba a los inconformes y salían suavecitos todos. Pero eso es también a su interés, porque con otros no han negociado, por eso está el Zócalo ocupado. Pues él está detrás, ¿cómo va a negociar con ellos? Sí, ya negoció. Ya negoció, está respaldando este movimiento. Sí, sí, sí. Yo me iría más atrás, perdón, me iría a Tláhuac, por ejemplo, ahí faltó negociación y faltó audacia y faltó logística y faltaron muchas cosas que le costó el puesto. Aprendió de la experiencia. El costo fue muy alto para Ebrard. Y yo creo que no necesita un asesor de imagen. Tiene al mejor asesor durante toda su vida lo ha tenido. Manuel Camacho Solís. Pero recuerden que sí hizo un intento por cambiar su imagen. Se quitó los lentes, se cambió el peinado, porque nadie lo reconocía. Entonces tuvo que volver a su imagen previa. Pues yo te aseguro que con todo lo que ha hecho, todo, todo, una serie de actos y de empresas delicadas, importantes, es el funcionario público después del presidente más visto. Y nada más que hay que recordar esto, después de Tláhuac, después de San Juan Iztayopan, quien lo rescató fue López Obrador. Quedó. Fox lo aniquiló y López Obrador lo recogió y le dio un puesto en el DF. Y aquí ya ha subido tanto. Pues sí, es un buen negociador y es un hombre armónico. A ver qué sucede frente al priista que está tan macizo. Primero con López Obrador. Sí, ahí es el pequeño obstáculo antes. Sí, pequeño. Y luego a ver si tiene la paciencia, la hechura, el temple, para esperarse otros seis años. Pues ya tiene detrás, el principal operador político es Jesús Ortega, tiene detrás a todos los de, ahora se llama Movimiento Ciudadano, lo que era o sigue siendo Nueva Izquierda. Todos están con Ebrard. Sí, pero yo creo que finalmente la balanza puede ser tan fuerte y tan pesada del lado del señor López Obrador, que me late que por ahí va a quedar. En fin. Ebrard no necesita asesores de imagen, porque ya con la propaganda que ustedes le están haciendo, no necesitará ningún tipo de asesor, que es que es mesurado, concreto, tiene buen gusto, elegante, fino. Siempre trae buenas chavas. Qué lambiscones se están oyendo. Hace rato ya que hemos estado diciendo que de hombre a hombre tiene más valor Ebrard. De hombre a hombre, no como líder, no como político, no como gente que alborota o que tiene muchos seguidores, sino el valor esencial de cada uno de los dos. Yo voy, como político, voy mucho más a López Obrador. Es más decisivo, es más, toma más los problemas, los resuelve o los echa a perder, pero mucho más. Ebrard, con su misma mesura, parecería que le falta esa decisión para tomar lo bueno y hacer lo malo y lo malo y hacer lo bueno. El otro es violento y Ebrard no es violento, es mesurado, es sutil. Pero es más efectivo políticamente. Él ha puesto leyes y ha aprobado cosas que no se atrevía, ni remotamente, López Obrador. En eso sí, López Obrador estaba con una cautela cercana al gobernador del Distrito Federal, Norberto Rivera Carrera. Ese no es gobernador. Bueno, para López Obrador en su momento lo fue, estaba cerquitita los dos y Carlos Slim, ellos tres. Y quien habló tiene los apellidos de alguien muy connotado, Sánchez Gavito, un embajador de México en diferentes foros internacionales y un hombre progresista. Me extraña de este. A ver, yo no sé quién es el señor que habló, en cuanto a la referencia que tú haces de apellidos. Es una llamada. Ok, pero yo lo que le quiero decir es que no son ustedes, vaya aclarando. Bueno, los caballeros de esta mesa. Yo no, porque yo lo veo muy diferente. Yo creo que el señor López Obrador es bravo, es impulsivo, no reflexiona, es más directo y más agresivo. El señor Ebrard, yo no lo veo como más mesurado y sutil, lo veo más frío, más determinado. Él no negocia en ese sentido. ¿Calculador? Mucho más calculador. Él dijo, pum, se va a hacer y punto. Y pasó por encima de comerciantes y pasó por encima de mis árboles insurgentes y pasó por encima de muchas cosas. Y no se detuvo, fue como el juego, voy derecho y no me quito. Pero, no, 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 este hombre, Ebrard, no es el hombre mesurado y sutil. Yo no lo veo en la galanura. Y discúlpame, señor, que trae muy buenas mujeres y cosas. Yo creo que eso no tiene la menor importancia. Yo creo que sus antecedentes y sus consecuentes. Los antecedentes de los dos ahí están. Para mí hay dos actos brutales de parte de los dos. Los consecuentes es el capital político que lograron reunir. Y por otro lado, le tengo una mala noticia. ¿Qué cree? Nosotros no le estamos haciendo el caldo gordo al señor Ebrard. Ayer, toda la República Mexicana y en el extranjero, salió una revista en donde se destapa su romance, que tiene una circulación a nivel nacional impresionante. Y ayer fue cuando se supo, desde ahora muy temprana, de este señor. La semana pasada, otra revista política saca en su portada al señor Ebrard. La semana antepasada, otra revista semanaria política saca al señor Ebrard. Y no somos nosotros. Es la misma asesoría de imagen que lo ha ido llevando semana con semana, teniendo una nota y una portada importantísima en estos semanarios. No somos nosotros. Hasta su romance es falso, Bote. Es dirigido como acción política. Ahí está. Bueno, estamos haciendo el referente y el consecuente. Analícenlo y piensen un poquito a los que nos están escuchando que no nos ataquen. No, el que nos está leyendo y está risa y risa, carcajadas, es un tal Enrique. Claro que sí, es su cumpleaños además de la gaviota. Ah, sí, de gran festejo, gran pachanga. Mmm-hmm.